Hola, me llamo Jorge Escobar y el día de hoy vamos a investigar cómo se maneja disco duro lleno o errores de disco duro cuando ya no hay espacio en MySQL versión 8. Primero, vamos a explicar un poquito lo que tengo aquí en este script. Yo básicamente voy a agregar este script a la descripción del video, entonces lo puedes copiar desde ahí. Aquí yo creo una base de datos nueva. Voy a crear una base de datos nueva con la línea 2. De la línea 5 a la 8 creo una tabla muy sencillita que es esta, se llama tabla. Tiene solamente dos campos, uno que es un número ID autonumérico que va a llevar el consecutivo de cada registro y los identifica. Y aquí en la línea 8, ID va a ser el campo llave obviamente. Y un campo de datos llamado texto de 45 bytes o caracteres y puede ser nulo. Básicamente es una tabla donde llenas con texto. En la línea 11 agregas con un insert un texto en el campo texto en la tabla llamada tabla de la base de datos llamada prueba de B. Esta parte puede ser un poco confusa. Yo lo que hice fue, vamos a quitar todo esto primero para ir explicando que hice aquí. Aquí en los valores, estos valores solamente van a ser para el campo texto. Entonces yo puedo colocar algo así como un texto llamado así hola, ¿no? Que fue lo que yo coloqué. Este, pero para poderlo expandir, agregue un espacio. Y pegué una función de concatenación. Con la sentencia hola, ¿no? Que básicamente concateno hola y un espacio. Encierro esa cadena en una función de concatenación. Y separado por comas puedo poner otras cadenas o en este caso una función llamada lastInsertID. Que me va a retornar el número o el texto del último ID que se insertó. Básicamente lo que esto significa es que cuando yo inserte un registro. Primero, aquí tengo mis pruebas anteriores. Este, me va a insertar el número de identificación pasado, ¿no? Entonces yo puedo utilizar este número para, por ejemplo, aquí me insertó el número anterior, sería el 24. Aquí lo que yo puedo hacer es cambiar eso para que, vamos a ver aquí. Para que este número de identificación lo puedo yo sumar más uno. Y ya tendría yo el número de identificación actual de este valor. Por ejemplo, si yo ejecuto esta línea. Y vuelvo a mostrar los registros. Aquí ya me dice, ok, 27, tabla 27. Bueno, voy a cambiar eso porque obviamente no debería ir ahí tabla. Pero bueno, ahora sí ya debería funcionar correctamente. Ok, esa es la idea, ¿no? O la 28 y básicamente cada registro va a ser único, ¿no? Esa es la idea. Ahora, este, para poder verificar si efectivamente, este, voy a saturar el disco duro solamente insertando estos registros. Que es muy difícil, ¿no? Hacerlo manual. Porque por lo general los discos duros de las computadoras son muy grandes, ¿no? Yo me preparé con una partición especial. Y aquí tengo almacenados los datos de la base de datos. Esta partición, eh, es de, tiene de tamaño 299 megabytes, ¿no? De los cuales ya están ocupados 202. Y la idea es saturar este disco duro. Ahora, para saturar el disco duro, yo veo que el espacio disponible es este número. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar una herramienta, este, de línea de comandos. Que se llama el Command Prom, el clásico. Voy a abrir. A ver. Creo que es con Clear o CLS. Ok. Yo abrí una línea de comandos. Pero, para abrir esta línea de comandos, me fui aquí a Terminal. O símbolo de sistema. Botón derecho. Ejecutar como administrador. Porque necesito permisos de administrador. Para, este, ejecutar el comando que necesito, ¿no? En mi caso me abre en C. Simplemente, en mi caso especial, mi disco duro se llama M. Entonces, si escribo M dos puntos, ya me cambio al disco duro. Y es ahí donde me encuentro, en esta línea de comandos de aquí, ¿no? Si yo escribo el comando Dir, me muestra todos los archivos que se encuentran aquí. En este caso, lo importante es esta fecha y esta hora y el directorio. Esto es un directorio que se llama Data. Entonces, ese directorio es este que se encuentra aquí. Ahora, la otra información importante es la cantidad de bytes libres. Esto, yo lo voy a copiar. Y lo voy a necesitar para un comando. Ese comando es este de aquí. Lo voy a pegar toda esta URL donde se consigue este tutorial. O esta página para que compie. El comando lo voy a poner en la descripción del video, no hay problema, ¿no? Voy a copiar yo este comando que me permite crear un nuevo archivo. Solamente le tengo que especificar un nombre y la longitud en bytes, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es, voy a copiar esta parte. Y aquí voy a pegar ese comando. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Lo pego. Espacio. El nombre del archivo sería, por ejemplo, basura.dat de datos, ¿no? O puede ser .txt o cualquier extensión. Pero yo le voy a poner este basura.dat. No importa, ¿no? Simplemente es un archivo basura. Espacio. Y los números de bytes, el tamaño de este archivo va a ser este. Voy a copiar este número. Y lo voy a pegar aquí. Y voy a remover las comas. Y ahora voy a crear un archivo llamado basura.dat. Con el tamaño de los bytes que quedan libres en este disco duro que yo estoy usando. Voy a dar Enter. Y el archivo basura.dat ya está creado. Si vuelvo a dar dir, el comando dir. Voy a ver que ya no hay bytes disponibles. Entonces, cualquier dato que yo quiera agregar a MySQL me tiene que generar un error. ¿Ok? Entonces, vamos a regresarnos a MySQL Workbench. Y aquí, dependiendo del motor de base de datos con el que estés trabajando. En este caso, MySQL. Hay diferencias entre cómo se maneja el espacio. Y cómo lo reporta cada motor de base de datos. En el caso de MySQL. Este, aquí hay una página. Está en inglés, pero la puedes traducir. Y voy a poner esta liga también en la descripción del video. Aquí se describe cómo se maneja cuando MySQL tiene disco duro lleno. Entonces, te recomiendo que leas este pedazo. No es muy grande. Pero, básicamente, lo que hace el servicio de MySQL Server. Es, cada minuto examina cuánto disco duro hay disponible. Y si ya no hay. Pues, este, te bloquea. Ya no te permite insertar, ¿no? Entonces, hace rato yo en el video inserté uno que otro dato de prueba. Voy a esperar un momento más. Vamos a checar administración. Server status, tal vez. Refresh. Y aquí ya me dice que el espacio disponible para datos es 0 bytes. Ya no hay espacio. Entonces, probablemente me va a generar ahí un error cuando lo intente insertar. Voy a ejecutar esta línea para tratar de agregar otra vez otro dato. Me permitió hacerlo porque me imagino yo que todavía hay datos. Voy a volver a ejecutar esto varias veces. Y eventualmente tiene que pausarse o quedarse cargando. No puede, no puede, no puede estar así por siempre. Ahí está. Ya se quedó. Entonces, ya no logró. Se quedó corriendo el comando. Ya no está, se está ejecutando. Ya no lo, ya no logró básicamente, este, seguir guardando datos. Cuando eso pasa, me parece que en este texto, por lo poco que leí, este, se detiene el proceso del servidor de MySQL. Entonces, no hay, aquí está, ya pasó algo, ¿no? Se perdió la conexión al servidor de MySQL. No solamente no te arrojó un error, sino que simplemente el servicio de SQL Server, de, perdón, de MySQL se detuvo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a, vamos a guardar esto por cualquier cosa, por cierto. Este, voy a cerrar esto. Y como ya está detenido el servicio de MySQL, tengo que reiniciarlo manualmente. Me voy a inicio, voy a servicios. Y aquí en servicios voy a buscar MySQL 80. Dice que está en ejecución, pero yo lo voy a reiniciar. Vamos a reiniciarlo. Ok, ya está reiniciado. Cerramos esta ventana. Y voy a volver a conectarme a MySQL Workbench. Voy a abrir localhost. Y vamos a checar server status. Está corriendo aparentemente. No hay espacio disponible en el disco. Si me voy aquí a MySQL, ya tengo este archivo. Que ocupa el espacio disponible. Entonces, ya no, ya no hay espacio disponible. Cero bytes, ¿no? No, obviamente si vuelvo a intentar una operación o algo que requiera agregar este datos, pues ya no va a funcionar, ¿no? Vamos a examinar la tabla. Y aquí vemos que se quedó hasta el número 41. Vamos a intentar de nuevo insertar otro dato. Y aparentemente aquí, si lo está haciendo, probablemente se queda en el caché o en una memoria. Pero si lo vuelvo a intentar, ya no. Ya hay truena y se quedó, ¿no? Entonces, no me avienta un error como tal. Esa es otra cosa que vi con MySQL. Entonces, este, hay una forma de levantar errores. No sé si en tu, si en la aplicación que tú hagas, manejes procedimientos almacenados. Yo creo que eso ya es algo un poquito más avanzado, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se perdió la conexión, pero no me dice por qué, ¿no? Bueno, no importa. Con este comando que se llama SignalSQLState, tú puedes levantar errores en la consola de MySQL. No sé si ahora funcione. Aquí está, sí funciona, ¿no? Entonces, este es el comando, la parte de abajo, pero este es el mensaje que sale. Entonces, yo puedo mandar el mensaje que yo quiera. Básicamente escribo yo el texto del mensaje aquí y le asigno yo un número. Y esto va a mandar desde MySQL un error, el que yo quiera, ¿no? Este, si quieres saber a detalle cómo funciona ese comando, también te voy a agregar esta página que es donde encontré cómo utilizar este Signal. El SignalStatement que básicamente te permite la sintaxis, te permite levantar errores de MySQL sin necesidad de que tú los tengas que activar, ¿no? De dónde conseguí ese error 28 en específico, este, lo conseguí de esta página, que también te voy a pasar la liga, ¿no? Para que veas. Aquí está, ¿qué pasa cuando la base de datos de MySQL se queda sin disco duro, no? Entonces, aquí hay varios errores de que pueden generar algún error de falta de disco duro, pero no todos son iguales. Porque este es, por ejemplo, cuando el servidor se queda sin espacio de disco duro, vas a ver que tu aplicación arroja esto, ¿no? Pero si estás tratando de guardar un archivo binario, te aparece otro error en específico. Si, o sea, son diferentes cosas. O sea, tendrías que ver si en tu instalación de MySQL te sale esto, pero desde el punto de vista físico, este, pues eso es lo que necesitas, ¿no? Básicamente, te voy a pasar todas estas páginas en la descripción del video. Este, y creo que ya me voy a ir a domingo, ya es medianoche. Bueno, nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!